Estamos acá presentando, inaugurando mi muestra Presencias en el Centro Cultural Borges. Se trata de una serie de collage y ensamblage de tres formatos, que uno es plano, con papel y tinta china, otro es collage que están montados sobre soportes con chapa y papel mallé, sobre una base de madera, y un tercer formato que son ya directamente objetos, que serían la ensamblage propiamente dicho, que son fusión de guy fotos e imágenes, pero también hay objetos, chatarra, basura, cosas que fui encontrando y firmando. Entonces son esos tres formatos. De alguna manera son Presencias, porque las presencias de los objetos y los elementos que se cruzan en los collages, y también la presencia de los distintos materiales usados en las obras. Va a estar hasta el 17 de junio, se puede visitar de lunes a sábado de 10 a 21, y de domingos de 12 a 21 horas. Así que los esperamos.